Vamos para La Macarena, para Caño Cristales, entonces para allá, para los ríos de siete colores y eso pues me llena porque lo he visto solo por la televisión. ¿Estamos cumpliendo un sueño? Cumpliendo un sueño, el sueño de una anfitrión de un campesino colombiano. Así que vamos en busca de Chachita, una anfitriona cuyo sueño es conocer Caño Cristales en el Meta. Aquí comienza esta aventura caminantes cumpliendo sueños y aquí vamos. ¡Aquí! ¡Anfitriones away! Ahora sí, ya estamos aquí en el aeropuerto José María Córdoba, que está en Río Negro y presta los servicios a Medellín. Desde aquí vamos a tomar un transporte que nos va a llevar hacia el Olaya Herrera, que es el aeropuerto que está adentro de la ciudad de Medellín y allí abordaremos un vuelo hacia Anuquí, hacia el paraíso del Pacífico colombiano, en donde nos encontraremos con Chachita. Ella es la persona que tendrá el privilegio junto a Wake Travel de conocer el río más hermoso del mundo. Se trata de Caño Cristales Caminantes. Así como les vamos mostrando esta experiencia y cómo se cumple un sueño, les vamos a ir diciendo y les vamos a ir dando los mejores tips para que vengan a conocer Nuki. Sí, hay otra forma de llegar a Anuquí. Bueno, hay dos formas más de llegar a Anuquí. Otra vez volando hasta Bahía Solano y la otra es una bienaventurera muy bacana, que es llegando hasta Buenaventura y desde Buenaventura tomando un barco de carga hasta Anuquí. Estas son las tres formas de llegar a Anuquí. Este es el aeropuerto Olaya Herrera, queda prácticamente en el centro de Medellín y desde aquí se cogen vuelos regionales, bien sea para Anuquí o también para Bahía Solano, si hablamos del Pacífico colombiano. Chachita, este mensaje es para ti. Ya vamos a conocerte para llevarte a cumplir uno de los sueños que tienes, Chachita. Conocer Caño Cristales, que de hecho aquí entre nos también es nuestro sueño. Así que vamos a juntar las almas que sean necesarias para ir a conocer el río más hermoso del mundo. Ya estamos a muy pocos pasos del avión que nos va a llevar hasta Anuquí. Y allí llegaremos hasta tu casa en Panguí para conocernos, darnos un abrazo y empezar a unir los territorios colombianos. Este es el detrás de cámaras del documental que estarán viendo en las redes sociales de Awake Travel, que es la agencia con la que estamos cumpliendo los sueños de Chachita. Este documental está realizando acá nuestro amigo Felipe Abreu. Saluden. Hola, gente seguidora de Caminantes, ¿cómo van? ¿Y a les gustaba? Eso soy yo. Bienvenidos. Pueden ir a ver el documental. Les vamos a dejar el enlace aquí abajo para que vean desde el lente de Felipe Abreu cómo se van cumpliendo los sueños no solamente de Chachita, sino de cinco anfitriones más. Caminantes, bienvenidos a Anuquí. Sí, señores. Esta tierra hermosa a la cual Caminantes ya casi que pertenece. Este pueblito escondido en la costa pacífica colombiana, este pueblito precioso de calles pequeñitas y gente muy cálida, porque esa es la verdad de Nukisu, gente es la más cálida de Colombia. Desde aquí nos vamos a trasladar a Panguí, que queda contados diez minutos en lancha de este lugar. Hasta ahora llegamos, pero vamos a ver cómo rinde el día y cómo nos va con nuestra anfitriona Awake y empecé a esperar a ver cómo va todo el día, a ver qué paradiso natural me espera, o nos espera. Si ustedes todavía no han entendido la dinámica de este video, se los vamos a explicar muy detalladamente. Sucede que junto a Awake Travel estamos cumpliendo un sueño de uno de los antitriones del Pacífico colombiano, se trata de Chachita. ¿Cuál es el sueño de Chachita? El sueño de ella es ir a conocer un lugar mágico de Colombia en el Meta, en el departamento del Beta. Estamos hablando exactamente de Caño Cristales, como se los hemos venido recordando a lo largo de este video. Caño Cristales, el río más hermoso del mundo, cuyas aguas corren por el municipio de La Macarena. Así que estamos haciendo historia, un intercambio de anfitriones, conociendo cada cultura y haciendo reconocimiento de nuestra población, mostrando y reconociéndonos como colombianos así vivamos en extremos completamente separados del país. Así es, tal cual. Así que si ustedes quieren ver el documental completo, hecho por las manos de Felipe Abreo de Awake, pues acá les dejamos el link para que vayan y lo vean. Bueno, mi nombre es Runibeth Martínez Cáizamo, soy del municipio de Enquí, vivo acá en Panguí. Me dedico pues a incursionar en el mundo del turismo. Hago turismo en servicios de alojamiento, alimentación y mi turismo es de experiencia. Experiencia con comunidades, experiencias con la naturaleza, o sea, todo ese tipo de actividades. Pero pues como la parte más fuerte es el turismo comunitario. En realidad que no es solamente el lugar, el paraíso al que llegamos, sino también la energía, el amor con el que nos reciben sus anfitriones. En realidad que Chachita con esa sonrisa que nos recibe y con la que nos da la bienvenida a este lugar, ilumina todo este paraíso. Así que volvemos a reiterarles, detrás de todos estos hermosos lugares de Colombia siempre van a estar sus anfitriones. ¿Quiénes son ellos los indicados para mostrarnos cada uno de los secretos que guarda nuestra jungla colombiana aquí en el Pacífico, en este hermoso municipio de Enquí, específicamente en el corregimiento de Panguí. Nosotros venimos simplemente a acompañar a Chachita, ya la conocimos. Teníamos mucha curiosidad de saber quién era la persona que los iba a esperar a ustedes también cuando vengan hasta acá, hasta el Pacífico. Y aquí en adelante, caminantes, estarán mostrándoles paisajes, pero recuerden que siempre vamos a estar detrás de cámaras de un documental que está realizando Awake Travel. Así que bueno, no nos queda más sino ir a disfrutar de este lugar tan maravilloso y se los vamos a mostrar como más nos gusta, desde el cielo. ¡Suscríbete al canal! Bueno, Chachita es como un nombre cariñoso, me puso mi hermana cuando yo era niña, cuando yo nací, mi hermana apenas tenía un añito y no hablaba bien, tenía un añito. Y ella no hablaba bien, entonces ella por decirme, por decirme muchachita, me decía Chachita. La Chachita, la Chachita y así, ella fue quien me puso así, mi hermana, ella se llama Ninfa y vio en Manizale. Este lugar tiene el agua dulce, el agua salada, la selva virgen, tiene la comunidad, tiene los ríos. Entonces es un lugar que todo lo tiene ahí, es un producto turístico de Dios, de la naturaleza. ¿Cómo te sientes un día antes de emprender uno de los sueños que muchas personas tienen que conocer Caño Cristal? Sinceramente, yo en este momento yo estoy como una niña chiquita, así como cuando uno va para un paseo y que arregla una cosa y que compra dulce. Tengo tanta ilusión del viaje que realmente solo cuando esté allá me voy a dar cuenta realmente lo que va a pasar. ¡Gracias! 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 Muy buenos días Caminantes, nos saludamos desde el departamento del Meta en el municipio de La Macarena. Este es nuestro segundo día en este municipio. Ayer estuvimos navegando el río Guayabero, fuimos hasta el Mirador y después a una breve introducción de lo que es Caño Cristales en Caño Cristalitos. Hoy precisamente vamos a cumplir el sueño de Chachita y nuestro sueño que es conocer el río de los Siete Colores, considerado el río más bonito del mundo. Así que caminandres, acompáñenos en esta aventura y aquí vamos. Chachita y nuestro sueño. En este momento estoy viviendo una experiencia casi que única. Estoy en un lugar que nunca pensé venir acá porque siempre lo escuchaba por la televisión y por una problemática social del estado. Pero hoy lo conozco en un momento muy buenísimo porque lo conozco con un turismo lleno de aventuras, de actividades ecológicas, de flora, fauna, gente buena. Entonces es un lugar que verdaderamente hay que venir, no importa lo que cueste, pero hay que venir. Este es... Bueno Chachita, este es tu sueño cumplido, disfrútalo. Gracias. Y por favor lleva mucho aprendizaje a tu región porque Caño Cristales es un referente mundial y nosotros sabemos que en Nuki también se puede hacer un proyecto similar para que sea un... para que sea un referente del mundo del turismo. Sabemos que se puede Chachita. Gracias. Chachita, dale la bienvenida a todos los televidentes a este hermoso lugar. Bueno, les doy la bienvenida y les digo que vengan a este hermoso lugar mágico y que no solo por la magia de su naturaleza, y también por la magia de su gente, de su comunidad, que está liderando unos procesos importantes que no son solo para ellos sino para Colombia y para el mundo. Gracias. 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 Chachita. Gracias. 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 Hay muchas cosas naturales, muchas cosas bonitas, muchos lugares, mucho mejores que Cañon Cristal. Así es. Lo felicito. La verdad, Jairo, gracias. Un abrazo. Un abrazo. Anfitriones a Güey. Gracias, Jairo, por acogerme acá en La Macarena. La verdad que es un sueño cumplido, no pensé, sino solo por Dios y a Güey que hizo que esto fuese posible. Haber conocido a Jairo, que desde que llegó me ha acogido y me tiene tan súper motivada de su proceso. Y que yo esto que está haciendo él acá, también estos son mis sueños allá. Y créame que yo sé que en un día, no muy lejano, esto se va a ver reflejado. Gracias, Jairo, por su acogida y por todo su conocimiento que me ha transmitido. Un gusto, chachita. Bueno, chachita. Ay, Jairo. A disfrutar, a disfrutar. Está bueno. Dios. Qué hermoso. Dios Padre especial. Tú ya tienes el poder de la vida y de darnos la felicidad hoy. Estoy aquí frente a esta hermosa. Chachita cumplió su sueño de conocer cañocristales. Queda demostrado que a pesar de las fronteras, los anhelos de los anfitriones a Güey que se pueden cumplir. Chachita no solo estuvo en frente del río más hermoso del mundo, también navegó por el río Guayabero hasta el mirador de la sierra. Se sumergió en las cristalinas aguas de caño cristalito y se montó por primera vez en su vida en un caballo para llegar a la despampanante laguna del silencio. Jairo, nuestro anfitrionio de la Macarena, no dejó escapar detalle para que su colega viviera la mejor experiencia en el departamento del Meta. Si llegas acá, es que te vives verdaderamente las experiencias ecológicas, la naturaleza. Estamos seguros de que en la medida que nos conozcamos como colombianos, vamos a ser más fuertes y lograremos nuestros anhelos que en la mayoría de las veces son los mismos. Jairo ahora se prepara para irse al nevado del Cocuy y cumplir su sueño de conocer la nieve. Nosotros nos vamos con el corazón repleto de alegría y anhelando que muchos más anfitriones de Colombia se puedan conocer y logren sus sueños. ¡Gracias por acompañarnos en esta aventura! Caminantes, el tercero eres tú.